Y que llegue el viernes, viernes ya, comienza el fin de semana, disfrutarlo, mucho ánimo, seis en este mes de julio del 2012. Me da mucho gusto mandarle un saludo a usted que me ve allá en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos y en toda la República Mexicana. Mucho y muy importante de qué informar hoy, si le parece, pues comenzamos con un resumen. Ley de víctimas. Luego de que el Ejecutivo regresara a la ley aprobada por el Congreso de la Unión, el Secretario de Gobernación sale en defensa y asegura que ésta no garantizaba su protección en los estados. Se corre el riesgo de que como está planteada la ley y porque no necesariamente cuenta con el pleno fundamento constitucional, algún estado o algún municipio pudiese llegar a no cumplirla. Llueve, chapopote. Tremenda sorpresa se llevaron varios automovilistas que circulaban por el periférico sur en la Ciudad de México, cuando del segundo piso les cayó el material. Tengo tres horas con el brazo así, ya se me pegó y hay una persona representante diciendo que va a venir el representante de ABA Seguros a darnos una explicación. Temen saqueos. El director de la primaria venusiano Carranza en La Paz pide a las autoridades vigilar los centros educativos durante vacaciones, para evitar el robo del que han sido objeto durante el ciclo escolar. Deberían de poner seguridad porque a veces roban y las escuelas se quedan sin material. Recorrido internacional. Un informe del gobierno japonés asegura que la catástrofe nuclear de la central de Fukushima no se debió al terremoto y tsunami del 2011, sino a errores humanos. Este informe se entregará a sus representantes para ser debatido, pero también será necesario que la gente tenga conocimiento del tema. Un serio disgusto ha causado entre distintas organizaciones civiles el hecho de que el presidente de la república haya devuelto al Congreso la ley de víctimas. Esta ley que en su momento fue recibida hasta con lágrimas en la Cámara de Diputados y así, así es como el secretario de Gobernación justifica la medida de Felipe Calderón. La ley de víctimas aprobada por el Congreso de la Unión no garantiza su protección en las entidades federativas, aseguró el secretario de Gobernación Alejandro Poiré. Se corre el riesgo de que como está planteada la ley y porque no necesariamente cuenta con el pleno fundamento constitucional, algún estado o algún municipio pudiese llegar a no cumplirla. Bajo esta razón, fue que el gobierno federal envió al Congreso de la Unión algunas observaciones a fin de garantizar los mecanismos de protección. Garanticemos que esa debida atención y los beneficios que se derivan de la ley puedan ser aplicables no solamente a quienes están gestionando su caso en el ámbito federal, sino de manera sistemática a las víctimas del delito en el ámbito estatal. Alejandro Poiré aseguró que son justamente del fuero común el 90% de los delitos que se cometen en el país. Entonces también lo tenemos que corregir eso para garantizar que la gran masa delictiva, que es 9 de cada 10 delitos que se dan en el ámbito de los estados, tengamos la certeza absoluta de que esta atención a víctimas que queremos se dé con eficacia en el ámbito de los estados, al igual que en la federación. Durante la presentación de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación, también habló sobre el proceso electoral. Allí hizo un llamado a los partidos políticos y a la ciudadanía a concluir el proceso por la vía de las instituciones. Nosotros confiamos plenamente en que será esta la vía de las instituciones y la vía de las leyes por las que los mexicanos vamos a dar una buena conclusión a este proceso electoral federal. Alejandro Poiré dijo que es necesario dar prioridad a la democracia y no a los intereses partidistas. TBCN, Jessica Muillo Barragán. Precisamente sobre este veto, o sobre este regreso de la ley de víctimas del presidente al Congreso, opina Javier Sicilia. El movimiento de Javier Sicilia da una respuesta contundente al veto presidencial a la ley de víctimas, la cual Felipe Calderón se comprometió a promulgar en los diálogos del Castillo de Chapultepec. Que un hombre que falta a su palabra indica que ese hombre no vale nada o su palabra no vale nada. El presidente en este momento no vale nada para nosotros. La ley que fue aprobada por el Congreso en abril pasado obliga al Estado a asumir su responsabilidad y atender a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, con indemnizaciones monetarias y con ayuda psicológica y educativa. El movimiento por la paz cree que fue vetada por intereses electorales. Consideramos que el presidente, su equipo, el Poder Ejecutivo Federal, no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral, por lo que se observó un procedimiento fuera del marco legal. Las víctimas, mal llamadas daños colaterales, se sienten una vez más abandonadas por el gobierno federal. Y nuevamente nos vuelven a demostrar una injusticia más. ¿Por qué ensañarse con nosotros? O sea, ya vivimos el dolor, las lágrimas no cesan de nosotros. Nuestras vidas están cercenadas por la pérdida de algún familiar o de toda la familia completa. ¿Por qué siguen cercenando nuestras vidas? Esa es la pregunta que le hago al gobierno federal. Si el presidente la regresa al Congreso, es muy probable que las observaciones sean dictaminadas hasta septiembre, porque esta legislatura está en periodo de sesión permanente, es decir, de vacaciones. Por eso, el llamado a Calderón es no darle más largas a su publicación. Y le vuelvo a decir al presidente, no traicione su palabra. Ha traicionado demasiado a este país para que siga traicionándolo. Le exigimos, yo ya no le pido, le exijo que cumpla su palabra y que se promulgue esa ley. Por lo pronto, el movimiento de Javier Sicilia podría sumarse a las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Gobernación, siempre que sean para mejorar su contenido. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Tal y como estaba previsto, el Instituto Federal Electoral concluyó ya el cómputo distrital. Y según los datos que se tienen hasta ahora, Enrique Peña Nieto se perfila como el próximo presidente de la República. Con una ventaja de más de 3.320.000 votos, el cómputo distrital confirma que Enrique Peña Nieto de la coalición PRI Partido Verde ganó la elección presidencial de este primero de julio. Que conforme las tendencias de los resultados de la elección para presidente de la República que se muestran en la pantalla en este momento, distrito por distrito una vez más, coinciden con los resultados ofrecidos por el IFE desde el inicio de la jornada electoral con el conteo rápido y en el programa de resultados preliminares. Al corte de las 19.42 horas, con un avance del 98.80%, el cómputo distrital da a Enrique Peña Nieto más de 18.997.000 votos, es decir, 269.914 votos más que los registrados en el PREP. Mientras que el cómputo distrital da a Andrés Manuel López Obrador apenas 137.590 sufragios más que los registrados en el PREP. En sesión extraordinaria, Edmundo Jacobo indicó que hasta las 18 horas se abrieron 68.384 paquetes electorales. Precisó que en siete distritos donde habría un recuento total, los partidos de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, que ocupaban el segundo lugar, resistieron a abrir los paquetes. El PRI desistió en Iguala, Ecatepec, Jalapa, Minatitlán y Mérida, mientras que el PRD desistió en un distrito de Tlalnepantla. Caso curioso es el distrito 12 del Estado de México, en Ixtapaluca, que inicialmente el Partido Revolucionario Institucional era el segundo lugar, renunció a esa prorrogativa, sin embargo, conforme avanzó el cómputo, resulta que el Partido de la Revolución Democrática pasó al segundo lugar y desistió finalmente de este derecho. El senador Pablo Gómez calificó el resultado como una vergüenza. Es la mayor vergüenza de la historia contemporánea nacional. Este discurso trasmochado, que sólo México es democrático cuando gano yo y es antidemocrático cuando pierdo, es insostenible en el siglo XXI. El representante del PRD solicitó a la unidad de fiscalización del IFE entregar los resultados de la investigación sobre el rebase de los 336 millones del tope de campaña de Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Armando Cedillo y Alejandro Flores, Fanny Miranda, TBCN. Y Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer jueves, pues se reitera su protesta en contra de las elecciones como se llevaron a cabo el pasado 1 de julio y muestra ahora miles de tarjetas de prepago. El Soriana Gate decora la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Su equipo tapizó los muros con miles de tarjetas de una tienda de autoservicio que presuntamente sirvieron para comprar el voto. Estas tarjetas que están plasmadas en las paredes de este edificio son nuevas tarjetas, más de 3.500 que la gente ha venido a entregarnos porque están o arrepentidos o ya sacaron los mil pesos. Ricardo Monreal asegura que estas tarjetas fueron recolectadas en solo tres días y son diferentes a las 3.000 que ya fueron entregadas al IFE. Pide la autoridad electoral que investigue el hecho. Pero el problema es que todas estas tarjetas fueron entregadas con un solo propósito, presionar a la población para que votara por el PRI para la compra de votos. Por su parte, López Obrador manda un mensaje a sus seguidores y a quienes votaron por el PAN el 1 de julio. Él sí defenderá su voto, dice. Tengo información que ya los dirigentes del PAN están transando. Bueno, esa palabra no la uso. Es muy fuerte. Ofrezco disculpas. Negociando con el PRI. Ante los reiterados cuestionamientos de la prensa sobre si llevará su demanda a las calles, el tabasqueño reitera que se apegará al procedimiento legal. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Y a todo esto el PRI se siente tan seguro de su victoria que su dirigente nacional, Pedro Joaquín Colwell, dice que ellos están dispuestos a que se abran los paquetes, se abran las urnas y que se vaya casilla por casilla, voto por voto. El PRI está a favor del recuento voto por voto del total de la elección presidencial. Esto le da una gran transparencia a la elección y particularmente mayor certeza. Tras haberse recontado el 54.5% de la elección, el tricolor asegura que apoyaría al candidato de las izquierdas si decide pedir que se recuente el 45.5% restante. Si en este caso el señor López Obrador quiere también voto por voto, el PRI lo acepta. Si esto abona transparencia, certeza y confianza respecto a la manera en que se dio la elección, el PRI lo acepta. Y pide que la solicitud se haga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El IFE ya no puede ordenar que se abra ningún paquete más, porque la ley no se lo permite. Es que estamos seguros de nuestro triunfo, de la legitimidad de la elección presidencial. Sobre las fotos y videos que circularon por internet, en donde se asegura que el PRI coaccionó el voto a cambio de tarjetas de despensas, el vocero del PRI Eduardo Sánchez aseguró que todo se trata de un montaje. Es una representación teatral que no corresponde con la realidad. Llevaron gente a las tiendas a decir que venían de parte del PRI a ser efectivos sus tarjetas. Eduardo Sánchez informó que sobre estos testimonios se presentará una denuncia de hechos ante la PGR, TBCN, Jessica Murillo Barragán. En más de estos temas, el movimiento Yo Soy 132, ha dado a conocer distintas irregularidades que se presentaron en el proceso electoral del pasado primero de julio. El movimiento estudiantil Yo Soy 132 reveló que durante el proceso electoral se realizaron irregularidades como también el matrato a varios de sus integrantes. Los universitarios, mediante reportes de la ciudadanía, presentaron los actos ilícitos. Contamos con más de 1.100 reportes recibidos hasta la fecha, hasta la fecha del martes. De esa cantidad total, hasta el día martes 3 de julio, contábamos con 635 reportes ciudadanos, de los cuales 325 corresponden a compra de votos. Después de proclamarse en contra del resultado de la elección presidencial, el movimiento estudiantil tendrá varias movilizaciones en los próximos días con el fin de estar cerca de otras organizaciones ciudadanas. Por lo cual convocamos al Encuentro Nacional Estudiantil a realizarse los días 6, 7 y 8 de julio en Morelos y a la Convención Nacional los días 14 y 15 de julio en el poblado de San Salvador Atenco. Demandaron que la jornada electoral no se llevó a cabo de forma pacífica y de paz, como lo aseguraron las autoridades. El nivel de violencia que se ha ejercido hacia nosotros ha sido bastante. Quizá en el Distrito Federal no se haya notado tanto, pero en diversos estados de la República nos están llegando reportes día con día. Los dirigentes del movimiento estudiantil dicen que enviarán los documentos a las instancias legales correspondientes para ejercer una acción penal a los que resulten responsables sobre estas irregularidades. Len Gudiño, TBC Noticias. Dejemos por ahora el tema de las elecciones y vámonos con información internacional. Dicen allá en Japón que la tragedia, el desastre de la central nuclear de Fukushima pudo haber sido evitado. Y por otro lado, lamentablemente, hay un hecho que empaña la celebración de la independencia de los Estados Unidos el pasado día 4. La policía de Nueva York confirmó la muerte de tres niños de 12, 11 y 8 años tras el naufragio de un yate en aguas de Long Island. El accidente se registró pasada a las 10 de la noche del miércoles cuando los pasajeros regresaban a tierra tras disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales por la celebración del 4 de julio. Wikileaks comenzó a publicar más de 2 millones de correos electrónicos internos del gobierno de Siria, de entre los años 2006 y 2012 que, según su fundador, Julian Assange, ponen en evidencia al represivo régimen en el poder en Damasco y también a sus opositores. Los documentos abarcan desde correspondencia privada de líderes del partido en el gobierno sirio hasta registros de transferencias financieras enviados por ministerios sirios a otras naciones. El número de documentos que será divulgado es 8 veces mayor al llamado Cablegate de Estados Unidos. Elementos de la policía italiana especializada en asuntos económicos catearon las oficinas de la Congregación Religiosa de los Hijos de la Inmaculada Concepción, ubicadas en un edificio extraterritorial del Vaticano. La revisión fue ordenada por la Procuraduría de Roma en el marco de una investigación por una estafa cometida al interior de los hospitales Instituto Dermatológico de la Inmaculada y San Carlos de Nancy, ambos gestionados por la congregación. El capitán del crucero Costa Concordia, Francesco Schettino, quedó en libertad condicional tras cuatro meses y medio de arresto domiciliario en la localidad italiana de Meta di Sorrento, por su presunta responsabilidad en el accidente que dejó más de 30 muertos, aunque con la condición de que no pueda abandonar la ciudad mientras las investigaciones sigan en marcha. La catástrofe nuclear de la central de Fukushima no se debió solo al terremoto y tsunami de marzo de 2011. También es atribuible a errores humanos, indicó un informe que abarca entrevistas a altos funcionarios del gobierno, ejecutivos de la compañía encargada de operar la planta, expertos en el tema, testigos y más. El documento critica al entonces gobierno del primer ministro, Naoto Kan, y a la compañía eléctrica, gestora de la central TEPCO, que aseguró que las instalaciones soportarían un terremoto, situación que no ocurrió. Este informe se entregará a sus representantes para ser debatido, pero también será necesario que la gente tenga conocimiento del tema. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Vamos ahora a California, donde la comunidad latina no está nada contenta ante las promesas incumplidas del presidente Barack Obama. Muchos hispanos que residen acá en los Estados Unidos se sienten defraudados por el presidente Barack Obama debido a que ha prometido muchas cosas, pero no las ha cumplido. Sin embargo, el presidente defendió ante miles de líderes latinos su desempeño durante los últimos tres años y medio y responsabilizó a los republicanos del Congreso por haberse rehusado a actuar para reformar el sistema migratorio del país. A diferencia de hace cuatro años cuando pronunció su último discurso ante la conferencia de Naleo, el presidente Obama no puso un plazo específico ni prometió llevar a cabo una reforma migratoria, por lo que este residente está en desacuerdo con Obama. Más de mil políticos latinos, catedráticos y otros líderes de todo el país asisten a esta conferencia en la que aparte de recibir la visita de prominentes políticos como los candidatos a la presidencia, también se realizan paneles y reuniones informativos sobre diversos temas de interés como la educación, tecnología e inmigración. Para conseguir el voto latino, el presidente Barack Obama tendrá que hacer algunos cambios antes de su reelección. Les informó Diva Recia desde Los Ángeles, California, para Noticias TBC. Aquí en Cero Horas hemos documentado en distintas ocasiones cómo los ladrones pues la han tomado en serio en contra de las escuelas. Se roban los computadoras, se roban el mobiliario, se roban pues el dinero que pudiera haber por ahí en una caja, en fin, se roban lo que pueden. Hasta el cable se han robado. Ahora, los muchachos, los pequeñitos allá en La Paz, Baja California, están felices porque se van de vacaciones, pero eso sí, se quedan preocupados por la seguridad de su escuela y el mobiliario. Hoy, la primaria Venustiano Carranza del municipio de La Paz celebró la clausura del ciclo escolar 2011-2012. Durante la celebración, todos festejaban concluir esta etapa, pero eso también implica el inicio de vacaciones y que el plantel educativo se quede totalmente abandonado. Estamos solicitando sobre todo al municipio, al tránsito municipal, que ojalá pudiera haber algunos rondines, que pudiera haber vigilancia, ola que se ve de robos y de maleantes, que en muchas ocasiones aprovechan que las escuelas estén solas, sobre todo en las noches, para poder extraer lo que con tanto sacrificio los padres de familia y los maestros obtenemos para beneficio de los alumnos. Pues que deberían de poner seguridad porque a veces roban y las escuelas se quedan sin material o a veces grafitean y se ve mal. Que está muy mal porque le quitan la educación a los niños que pueden aprender un poco más en las compus. Pues que es muy mal porque no deben hacerlo, ya que... Dejan sin equipo a los estudiantes. Ajá, dejan sin equipo y pues no pueden trabajar así bien. Claro. ¿Tú qué te has enterado que se han robado las escuelas? Pues creo que se han robado las mesas o las sillas, o sea, está computadora. Pues vigilancia en las escuelas, o sea, que hayan vigilancia todos los días para que ya no se metan a robar. Recordemos que hace algunas semanas la secundaria Morelos y el colegio Anáhuatl fueron víctimas de ladrones y que apenas hace unos días en la secundaria técnica 17 ingresaron delincuentes y con lujo de violencia se apoderaron de 44 computadoras y dinero en efectivo. Hasta el momento no se ha detenido algún presunto responsable de estos tres hechos. Y Meganoticias continuará informando. Con imágenes de Julio Saucedo, Toño Cervantes, Meganoticias. Y de regreso aquí a la capital de la República pues le informo que de repente empezó a llover chapopote hirviendo del segundo piso en el periférico de esta ciudad. Los afectados, medio centenar de automovilistas. Este mediodía, automovilistas que circulaban por el periférico en la circulación norte-sur a la altura de observatorio resultaron afectados en sus autos por la caída de chapopote desde el segundo piso hacia los carriles centrales del periférico. Trabajadores de la empresa OHL, encargada de la construcción de la autopista urbana, provocaron la caída del material, lo que dañó más de 50 vehículos. Esta situación también originó un choque entre tres vehículos que disminuyeron la velocidad al ver sus autos cubiertos con chapopote. dos mujeres y un menor de edad fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, ya que el material les cayó directamente en la piel, lo que les causó quemaduras menores. A la 1.20 pasó el percance de que en periférico los trabajadores del segundo piso estaban echando chapopote. ¿Por qué quiero callar? A mí me cayó en el brazo. Tengo tres horas con el brazo así, ya se me pegó y hay una persona representante diciendo que va a venir al representante de Ava Seguros a darnos una explicación y qué va a pasar con los automóviles dañados. Representantes de la empresa OHL dialogaron con los automovilistas afectados para tratar de llegar a un acuerdo en la reparación de sus autos ofreciéndoles, según un avalúo, un cheque para cubrir el costo de los daños. Esto no fue aceptado por los afectados por lo que durante algunos minutos cerraron la circulación de carriles centrales de periférico a la altura de viaducto Miguel Alemán. Pero si se están queriendo ver la cara cuando le cayó a tu coche y no a mío, al de más de 80 personas que venían circulando y llevaban bebés y todo, no es justo que venga la empresa y que no sepa qué hacer, que nos quieran mandar un cheque y que nos quieran ver la cara. En un segundo acuerdo, finalmente los dueños de los autos averiados y autoridades de la empresa responsable acordaron aceptar vales de reparación, pagos de deducibles a compañías aseguradoras y cheques para la reparación de los vehículos. Antonio Jiménez Ugalde, TBC Noticias. Como todos los viernes nos vamos ahora con mi general Sidronio Mel Garejo que el día de hoy, claro, aborda el tema del conflicto post-electoral. Soy soldado revolucionario, soy de aquellos de cada día y se muere el ritual. Oye, compadre Sidronio, ¿no podría darse prisa? ¿Por qué? ¿Crees que se está tardando mucho en apuntar y disparar? Claro, yo entiendo que es la edad, pero lo que pasa ha de perdonar, pero es que tengo una urgencia más importante que la sagrada revolución. ¡Uy, fácil! ¡Tenemos manifestación! Cerrar calles y avenidas parece la gran hazaña. pa' cuidar sus intereses se saben bien dar su maña. Muchos no se han enterado que ya acabó la campaña. Cerrar calles, provocar congestionamientos y peloteras le hace mucho daño al país. Además, a muchas personas les afecta porque llegan tarde al trabajo. ¡No, yo estoy de acuerdo! Y otros hasta lo agarran de pretexto. Lo que no es un pretexto razonable es que por defender los derechos de unos cuantos se destrocen los derechos de millones. ¡No, yo estoy de acuerdo! Por ejemplo, los del grupo Soy 130 que no se llama Soy 132. ¡No, es que hay dos que ya no van! ¿Y el de usted cómo se llama? Somos el grupo 5003. ¿Y por qué el nombre? Es que siempre van tres adelante y como cinco mil atrás. Compadre Pitacio, las manifestaciones no arreglan nada y descomponen muchas cosas. Y el juez que toma las decisiones ni oye sus griterías. Y lo peor es que el ciudadano tiene que cargar con todo. No es válido ni decente ni causa de estar ufano. sembrar odios y discordias dañando a los mexicanos y aumentando los problemas a todos los ciudadanos. ¡No, yo estoy de acuerdo con eso! Y si está de acuerdo en todo, ¿por qué le urge irse? ¿Contra quién es su protesta? ¿Vos contra las manifestaciones? Si me toca morir en las vidas. Amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, fin de semana, pero no fin de semana para hacer horas. Mañana, sábado, nos vemos aquí como siempre en punto de las doce de la noche. Muchas gracias. Pásenla bien.